Que las algas son muchas y que el dolor arroba tu corazón Que cuando sepas que hay más soluciones para tu herido corazón Y que las fuerzas de amor te dan Y que si estás perdido en el fuego de tu dolor Que os pida desde el cielo y te dice así Levanta tu mirada en el cielo y tu beso baila hasta el fuego Levanta tu mirada en el cielo y tu beso atir al fuego Levanta tu mirada en el cielo y tu beso atir al fuego Levanta tu mirada en el cielo y tu beso baila hasta el fuego Y te haces todos en manos, que cuando te haces en pez, te vas a caer en tu entidad. Que cuando tú estás le estás atrapado en el lobo del huracán, que el tiempo de que tú estás te piso ya está contigo. Que cuando tú estás le doy solución, te hará tu herido corazón y que la fuerza no te va. Que cuando tú estás le doy solución, te hará tu herido corazón y que la fuerza no te va. Que cuando tú estás le doy solución, te hará tu herido corazón y que la fuerza no te va. Que cuando tú estás le doy solución, te hará tu herido corazón y que la fuerza no te va. Que cuando tú estás le doy solución, te hará tu herido corazón y que la fuerza no te va. Que cuando tú estás le doy solución, te hará tu herido corazón y que la fuerza no te va. Que cuando tú estás le doy solución, te hará tu herido corazón y que la fuerza no te va. Que cuando tú estás le doy sorおい. Gracias.